Gracias, buenas tardes. Y aquí en esta funeraria municipal de la avenida Charles de Gaulle, donde son velados los restos de Miguel Ángel Montero de Olio, de 27 años de edad y una de las tres personas que resultaron muertas por varios impactos de bala la tarde de ayer por un raso de la Policía Nacional, identificado como Juan David Cueva Acosta y su padre, en un hecho que ocurrió a través de una discusión por un vehículo mal estacionado. Los familiares de algunas de las víctimas exigen que caiga todo el peso de la ley sobre los agresores. Amado y querido por todos nosotros, es un dolor profundo sentimos, no sabemos por qué, si no tuvo inconveniente en esa persona, por qué se gale la vida de esa manera, así, tan cruel, tan dolorosa. No tenemos conocimiento por qué, por qué, porque ni siquiera está en la discusión. Justicia, porque qué más uno va a pedir, no se puede pedir más nada, justicia, y que Dios tenga misericordia. Miguel Ángel no era de nada, estudiante de contabilidad de la UAS, ya tenía tres años estudiando, iba a ese taller a ganarse unos pesos a veces para su pasaje, porque cuando no tenía era un muchacho trabajador, era discapacitado. De su lado, el director general de la Policía Nacional, Mayor General Ney Aldrin Bautista, confirmó que fue detenido el raso que cometió el hecho y que será sometido a la justicia. Nosotros pudimos detener en horas de la madrugada al policía, y también está detenido su padre, responderán ante las autoridades, responderán ante el Ministerio Público que está instrumentando el expediente por el hecho cometido. Si hay otra persona envuelta en el proceso, nosotros lo estableceremos, pero hasta ahora están detenidos, tenemos la pistola ocupada. Más temprano, vecinos de las víctimas, en el sector La Toronja de Mendoza, en Santo Domingo Este, donde ocurrió el hecho, calificaron como horrendo el mismo, y aún se muestran asombrados. No, eso es horroroso, eso que ha pasado. Yo nunca había visto un caso así como este. Los restos de Miguel Ángel Montero serán sepultados mañana en el Cementerio Cristo Salvador, en tanto que dos de las restantes víctimas, una de estas, será trasladada hacia Barahona, de donde era oriundo, y el otro será también velado aquí en el municipio Santo Domingo Este, en horas de la tarde. De mi parte, es todo lo que tengo. Ahora retorno al C Central de Noticias. Gracias.